Es que esto son barbaridades, porque además aquí lo que hay que entender es que la única... porque ya existe, tímidamente ha existido ya una sentencia, ya tenemos una sentencia en firme del Tribunal Nº 1 de lo Social de Teruel, en el cual se condena al Gobierno de Aragón, repito, al de Aragón, por vulneración de la prevención de riesgos laborales y contra los derechos fundamentales de los trabajadores en el momento que han estado trabajando, porque no tenían PCR, no tenían material sanitario, y esta condena del Juzgado de lo Social Nº 1 de Teruel ya es en firme precisamente a una administración, a la de Aragón, que podría ser extensible precisamente a nivel nacional. Pero es que en Valencia también se está investigando precisamente el ir contra los derechos de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales por parte de un juzgado, todavía está en fase de investigación, pero entendemos que basándose en esta sentencia del Tribunal Nº 1 de lo Social de Teruel, pues lógicamente también puede ser condenada, también puede ser condenada la Comunidad Valenciana. Luego entonces ya tenemos varias sentencias de lo que está haciendo mal este Gobierno que está achacando a Madrid. Sin embargo, Madrid ha intentado, siempre, siempre ha estado por encima y no ha tenido ninguna condena. Y sin embargo ya Aragón y Comunidad Valenciana, Aragón ya la tiene y la Comunidad Valenciana, pues próximamente podemos tener un caso abierto precisamente por prevención de riesgos laborales y contra los derechos de los trabajadores.